Adiós amor Sé que me tengo que ir No te sientas mal Yo te comprendo Sé que no soy Quien está en tu corazón Y en esa razón Hoy me sostengo Llévate de mí Como un regalo final La maleta de mis ilusiones Y las letras de un par de canciones Que hablan de lo que Siento por ti Promete mi amor Que vas a ser muy feliz Que así me darás Lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí Sin lado izquierdo Que es donde te tuve Junto a mí Perdóname No te quise herir Y de mi parte ¿Qué puedo decir? Lo entiendo bien Ha sido mi error Borrar de mi silencio Tu prohibido amor No te quise herir Por que no te quise herir Prométe mi amor Te vas a hacer muy feliz Que así me darás lo que ahora pierdo Pues me voy de aquí sin lado izquierdo Que es donde viviste junto a mí Que es donde viviste junto a mí